Hay un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las bellas aguas del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Como nada tenía, la aproveché en el momento Como nada tenía, la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Ay, este paseo es de Leandro Díaz pero parece de milianito Tiene los besos bien chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota bien recogida que no parece hecho mío Era que estaba en el río de Santa Martín de Lina Era que estaba en el río de Santa Martín de Lina Para las niñas Si ven que un hombre llega a la agua, coge el camino y se va para el plan Está pendiente que en las sabanas vive una niña bien popular Es elegante, todos lo admiran y en su tierra tiene fama Tomatín de Canina, hasta su pie en la sabana Tomatín de Canina, hasta su pie en la sabana El sentimiento se hizo más grande Ay, el sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón Que el bello canto de los trupiales me acompañaron a esta canción Canción del alma, canción querida que para mí fue suplirme A recordarte Martín de sentir temor por mi vida A recordarte Martín de sentir temor por mi vida Para mis queridos, Hernán de Juárez y Gustavo Cabo Joré Los futuristas ¡Vaya muchachos! ¡Vaya muchachos! Gracias por ver el video.